Alegre siempre, tranquilo nunca, fiesta para todos y todas las que la buscan Hasta las tumbas están vacías, se huele en la que viene y saben que fijos se lía Oh yeah, olvídate de toda la tontería, baila con la vida hasta que se haga de día Ya tendremos tiempo pa' llorar, los de arriba no se espían, que nos vean gozar Big Bang, cero camaritas, nada de Instagram, total con el humo no se va a ver na' Ábrete una fría, vamos a brindar por los que se fueron y los que vendrán Solo cerveza, nada de champán, uno para el suelo y otro para Moa El primero por vosotros, los que estáis más allá, y el segundo por los locos y la loca de Atar Nadie lo va a joder, va a joder Olvídate de toda la tontería, baila con la vida hasta que se haga de día Ya tendremos tiempo pa' llorar, los de arriba no se espían, que nos vean gozar Hoy hasta la luna se ha soldado la melena, serán las ondas sonoras que se escapan de la esfera Yo no sé lo que me esperan y tampoco lo preciso Apaga el piso abuela y vamos a bajar al piso a romper Esto está que arde y nadie lo va a joder Ni ese paraíso debe estar tan bien, se te van los pies, solo déjales Big water my friend Nadie lo va a joder Olvídate de toda la tontería, baila con la vida hasta que se haga de día Ya tendremos tiempo pa' llorar, los de arriba no se espían, que nos vean gozar A veces lo único que te hace falta es aire Tiempo para ti, una excusa pa' liarte, el presente seguro, el futuro acertijo que no sabe nadie Es más, guarda cada gota de felicidad, sonríe a las penas y te aguanta la mira La tristeza se irá, no la dejes entrar, si muero quiero par y nada de funerar Nadie lo va a joder, va a joder Olvídate de toda la tontería, baila con la vida hasta que se haga de día Ya tendremos tiempo pa' llorar, los de arriba no se espían, que nos vean gozar Big punch